Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles lunes, 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 este proceso de la lección. Ya estamos viendo el final y bueno, últimos capítulos, es un placer saludarles. Este es su programa, El Aguijón, en la plataforma del Chapucero Network y nos acompaña, como todos los días, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, tú tienes el libro de los secretos, el libro de la agenda. ¿Qué tal, don Nacho? Pues arrancamos esta semana y tenemos dos temas muy interesantes. En un segundo bloque vamos a platicar sobre, pues, una rastriza que le puso hoy el presidente para intentar, pues, ya... Se le había dejado un poquito la rienda suelta, ¿no? El tema de la violencia. Los medios habían hecho muchísimo eco en esto. Prácticamente nos ponen ya casi como una guerrilla en todos los periódicos. Hoy el presidente, pues, le planta cara a Bloomberg y exhibe, pues, que gran parte de la información que están compartiendo son datos manipulados. Y puso los puntos sobre las... Y es bastante interesante ahí cómo terminó dándole un calladón de hocico a estos periodistas. Y con el tema que vamos a empezar, don Nacho, es la campaña de guerra sucia de parte de Xochitl Galvez. Como lo decíamos, esto, este arroz, ya se coció. Esto ya se acabó. Estamos a tan solo cuatro domingos de que se celebre la jornada electoral. Quedan tres de campaña y el último que, bueno, habrá que acudir a las urnas. Ya las tendencias, pues, prácticamente todas las encuestas confirman lo mismo. Y es Claudia Sheinbaum tiene una ventaja, lo que parece prácticamente inalcanzable. Esto ha empezado a poner tensión real dentro del equipo del Warren de Xochitl, que vemos que es, pues, un equipo que no opera desde México. Es realmente un equipo operado por intereses extranjeros, por Iberdrola, por los mismos expresidentes que se encuentran fuera del país. Pues, bueno, ha empezado la campaña de, pues, presionar para que, pues, entiendo yo, para que se gane a la buena o a la mala. Así, así lo dejaba claro desde hace un par de semanas Jorge Castañeda, quien fue el coordinador de la campaña de Ricardo Anaya hace seis años. Y decía, se necesita ya iniciar la guerra en serio. Vamos a verlo. No hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo erro. Me da enteramente lo mismo lo que hagan o no. Pero me parece lógico lo que... Y ser negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. Bueno, pues así ya de quitadas las máscaras, estos personajes, Fox también sale a soltar este tuit, que bueno, vamos a ver lo que lo acompañan de un video. Pone el Fox, si no sueltan la plaza, la arrebatamos. Vamos a ganar. Xochitl será la presidenta con tu voto. No faltes a la cita del 2 de junio. El día de hoy, ya amanecimos arriba de la Shemba. Nos viene el mes más complicado. Bueno, hablando de la plaza, esto podemos entenderlo como la plaza donde se reúnen, pero también en términos de delincuencia, pues la plaza es lo que se pelean entre los diversos grupos. El irle a pelear la plaza es ir a quitar a la otra organización a los controles de todos los giros negros que se viven. Entonces, ahí Fox en un doble discurso, hablando de arrebatarles la plaza. También Claudio X. González sale hoy, pone esto. Amo tanto a mi país que haré todo lo posible para que no gane Morena. Lo mismo que dijo en su momento Vicente Fox cuando se termina confirmando la guerra desde el fraude electoral desde su administración, donde le preguntan si metió las manos para que perdiera al presidente Obrador. Y él dijo que sí, que totalmente. Y que bueno, finalmente lo que demuestran ahorita es, eso es la intención. La intención es, no hay límites. Hablamos de guerra sucia, hablamos de violencia, hablamos de lo que sea necesario, como lo dice Fox. Si no ganamos o arrebatamos, y como lo dice Claudio, no. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que llegue Claudio. Yo lo que, digamos, me preocupa, observo, es que la lógica esta de tener a como dé lugar el avance de las fuerzas progresistas en el continente por parte de Estados Unidos es tremenda. Leía yo hoy un reporte de Estados Unidos, de agencias, donde ya, en el caso de Argentina, mi ley le dio entrada al ejército norteamericano en el control de puertos, en el control de los ríos, de las corrientes fluviales, en el control de las zonas alejadas, que estén, digamos, fuera de vigilancia por parte del ejército, entre comillas, ¿verdad?, que ya ni existe seguramente, de Ecuador. Entonces, lo de Novoa es realmente alarmante, porque además esto lo previó un asesinato, o sea, lo precedió. Pero, porque te acuerdas que asesinaron al que iba, creo, en tercer lugar o algo así por el estilo, y luego le echaron la culpa al enemigo, al que iba número uno, no recuerdo su nombre, pero bueno, lo importante es que le culparon a él y ganó Novoa en una situación verdaderamente escalofriante, porque llama la atención también de que la gente no votara por la tercera opción, la segunda opción. Entonces, un asesinato, son palabras mayores, pero ya se vio, ya se ha visto con Pedro Castillo, ya se ha visto también en otras plazas donde está, incluso también en el propio golpe de Estado de Bolivia, se vio que no tenían, querían matar a Luis Arce y a Evo Morales, o sea, acuérdate que el avión que manda el presidente apenas logra aterrizar después que le negaron para el aeropuerto y para poder recargar y hacer cambios de, pues, digamos, energéticos que usan los aviones, turbosina y esto, y le negaron prácticamente todos los países, había orden de Estados Unidos de que no le dejaran llegar al aeropuerto de Bolivia, ¿no? Y entonces, ahí se vio que llegó el ejército y apenas estaban desplegando y me llamó la atención que no le dispararon en el aire, eso sí, pero la verdad es que sí le habían podido disparar en el aire, iba a la artillería, iban de todo, lanzamisiles en las afueras del aeropuerto de La Paz para detener a Evo Morales y su sucesor ahora, que es Luis Arce, que era secretario de Hacienda y Economía. Entonces, no, no se están midiendo, costó sangre, costó muertos la llegada de esta Yanine Áñez, una mujer sin escrúpulos que se prestó a este juego, que no tenía ningún cargo, no tenía experiencia política, pero también luego esto lo vemos aquí en Ecuador, pero también lo estamos viendo también con Pedro Castillo. No les interesó quitarle el poder a un hombre que había llegado con toda la legitimidad, con el voto, no les interesó. Es decir, Estados Unidos tiene pánico, según este documento que te comento que se filtró del Departamento de Estado, tiene pánico que China vaya infiltrando los países del continente a base, primero, pues de productos comerciales, manufacturas, pero también el hecho de que empiece a dar asesoría, pues en defensa nacional, ¿no?, militar. Y han creado una especie de blindaje, precisamente, del océano Atlántico, en todas estas playas, en todas estas zonas de arriba abajo del cono sur. Ya hay barcos que están evitando que lleguen, se acerquen a los puertos de América Latina, de otros países, empezando, obviamente, por Argentina, que es el caso de Milley, que firmó un contrato, un acuerdo, donde le deja a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos todo el control de lo que es la militarización del país. O sea, ya, de hecho, el ejército de Ecuador es una policía, nada más. Entonces, es una Guardia Nacional o algo así por el estilo. Pero ya ellos tienen todo. Y además fue con documentos y con testigos y con el secretario de la Defensa, con todos ellos, y también firmó, obviamente, el secretario de la Defensa de Estados Unidos. Es increíble la política de Biden para detener el avance de China, entre comillas, entre comillas, en América Latina. Y ya se está viendo con Pedro Castillo. Además, porque, pues, ellos también tienen la consigna de cuidar los intereses extranjeros de Estados Unidos. Entonces, en estos países ya sabemos que hay litio y hay muchos metales preciosos en Bolivia. Lo mismo, ya no se diga el gas en Perú. Gas, piedras preciosas, en fin, litio también. Ya, ya, esas leyes que iba a lanzar Pedro Castillo para nacionalizar de nuevo el petróleo, las echaron para atrás y le entregaron más concesiones a las empresas. El litio también se evitó que se nacionalizara, como se hizo aquí en México con López Obrador. Entonces, yo creo que les da pánico que llegue Claudia. Les da pánico y empiece Claudia a seguir con esta política, diríamos, nacionalista, revolucionaria, incluso por parte del presidente López Obrador con la llamada 4T. Sin embargo, allí es donde yo veo que la desesperación de estos personajes, pues son expresidentes, Claudio G. González es un personajazo en términos, digamos, de lo que es la operación sucia. El hecho de que sea vocero, el propio excanciller de Fox también, o sea, es muy fuerte lo que están diciendo y el tiempo se agota. Y la pregunta es, ¿está Claudia cuidando su seguridad? ¿No le vayan a por allí a lanzar un petardo? ¿Está Claudia cuidando ese aspecto? ¿O hay ingenuidad por parte de sus equipos, de los responsables de su seguridad? No, pues que sí, ahí va bien. No, pues la verdad es que tiene que cuidarse. Claudia creo que este momento es el más, el más delicado, porque aparte de eso ya han revisado ellos mismos el War Room precisamente que está en España, encabezado por Carlos Salinas. Han revisado la constitución, han revisado la legislación y resulta de que si Claudia desapareciera físicamente o quedada, digamos, discapacitada, pueden nombrar a un interino en el Congreso y convocar a nuevas elecciones en dos años. Esto es gravísimo porque había una ingobernabilidad tremenda y el liderazgo de López Obrador pues ya no va a estar y de la segura ganadora pues tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, haciendo nada más un ejercicio de imaginación, no es porque va a suceder ni lo deseamos, también podríamos pensar en que le pasara algo a Xochitl y le echarán la culpa a Claudia. Y entonces, Álvarez Maynes, pues sea el que termine beneficiado con una acción de ese tipo, pero ya están en los tiempos de Novoa. O sea, ya ahorita, ya lo que no se haga ahorita, ya no se va a hacer nunca. Robarse las elecciones en las casillas y eso es muy difícil. Hay un ejército de gente, tiene muchísima gente también morena. Claudia tiene mucha gente que la quiere y que va a cuidar las urnas hasta con su vida. Entonces, no es fácil. Si estás hablando de 100.000 casillas, 140.000 casillas, pues no es lo mismo que de una vez eliminar el problema de fondo. Creo que está obligada Claudia, pero sobre todo su equipo de seguridad, a redoblar este esfuerzo, a prever todas estas situaciones que se han dado en otros países de América Latina, en elecciones muy recientes como la de Novoa, y que ya vemos que ya entregó el país a Estados Unidos, que es lo que quiere Estados Unidos, meter otra vez mano a toda la riqueza, al petróleo, en fin, al tema eléctrico, porque el gran mercado, precisamente de América del Norte, pues sí, es Estados Unidos, el segundo, es México. Es un gran mercado. Estamos hablando de 130 millones de consumidores. Entonces, 130 millones de consumidores. Entonces, allí es donde yo veo el riesgo de que no se pongan verdaderamente atentos al tema de la seguridad de Claudia. Creo que esa debe ser la tarea principal de los colaboradores de Claudia Schoenbaum, no solamente la seguridad, también los de asesores políticos. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Y es que el día de hoy llegó una reportera de Bloomberg, la cual hablaba sobre la violencia en el país. El presidente, bueno, ¿por qué? Porque intentan desviar la atención, hoy se habló de nuevo y más a detalle del caso de Amparo Cazar, este escándalo de corrupción al interior de la petrolera mexicana, el cual revela, ¿no?, a dónde venía y a dónde iba gran parte del recurso de Pemex. Bueno, este, el día de hoy intentan darle la vuelta a todo esto, a salirse por la tangente y hablan finalmente sobre la violencia. Bloomberg saca unos datos ahí extraños, los cuales el presidente se tuvo y puso cartas en el asunto para desmentirlo. Vamos a verlo. Hola, presidente. Gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Navarro. Soy corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg News. En Bloomberg hicimos una investigación detallada basada en los datos de su propio gobierno, los datos de la cuenta pública. Estos datos muestran que durante su sexenio, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en 150%. Encima de este incremento, las secretarías de Defensa y de Marina han registrado un sobre ejercicio de 20% por casi 200 mil millones de pesos. Esto en el contexto de la austeridad republicana que ha caracterizado al resto de su administración. Una gran parte de estos recursos se han ido a las que usted ha designado como prioritarias. Tren Maya, Tren Interoceánico, Aeropuerto Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum. Presidente, estos números se contrastan con los resultados que también su propio gobierno reporta en homicidios dolosos. Hasta ahora van más de 170 mil, que son 34 mil más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón. Con estos resultados, ¿usted considera que ha sido la mejor idea seguir priorizando obras de infraestructura a la seguridad de los ciudadanos? Gracias. Bueno, mira, aquí explico eso. Y lo he dicho muchas veces. En general, la diferencia de nosotros con los neoliberales o neoporfiristas es que nosotros tenemos una fórmula que ellos no aplican, que es completamente opuesta a lo que ellos llevan a la práctica. Nosotros sostenemos y se lleva a la práctica el que no se permita la corrupción. ¿Por qué dices no baja o por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia. Hay más homicidios que todo el sexenio. Porque hay menos robos que en los sexenios anteriores. Hay menos secuestros que en los sexenios anteriores. Y delitos del orden federal, menos. Donde nos ha costado más es en homicidios. Porque se crearon bandas. Y cuando crees, ahí te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos. Durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Las bandas más famosas. No estoy hablando de las bandas musicales que esas son. Cultura. Que por cierto, va a venir la banda MBS. El 15. ¿Eh? 15 de septiembre, sí. Ya, este. Cuando lo dije aquí, no habíamos hablado con ellos. Y les cuento la anécdota que buscaron al director. Y estaban en Las Vegas. Y cuando Alejandro le dijo, es que el presidente les está invitando nada más que no se vayan a pasar. Que no vayan a cobrar mucho. Este. Sí, 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 sí. Le dijo el gerente, conductor. Uno de ellos. Van a ir. Sí. Le dijo, sí, 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 sí. Si tengo lleno el teléfono. Para que vean lo que es la mañanera. Este. Parte de la información que da el presidente. Pues de nuevo también esto. Porque lo que buscan estos medios nacionales e internacionales es llevarse la nota, ¿no? Llevarse la de ocho columnas diciendo, México vive el sexenio más violento de la historia. Bueno, ahí le deja en claro el presidente que estos datos, pues no lo son así. A lo mejor se han elevado el tema de, como lo dice bien, el tema de los homicidios. Pero en todos los demás rubros se ha bajado en cuanto a violencia en nuestro país. Fíjate que está, lo que él dijo, todos los noticieros, todos los, sobre todo de radio, yo también diría de la televisión, yo veo bastante televisión, noticias por televisión, por las noches. Y es que lo que sé es que cualquier noticiero, hechos, el de en punto de este acenvedo y los demás noticieros del 7, del 4, del 5, la verdad es que pasan, diríamos, un 80% de nota roja que atropellaron a un bebé allá, que se cayó de un piso, que un accidente. Todo, todo es noticia. La verdad es que la nota roja ocupa la mayor parte de la información en México y han creado, evidentemente, porque esa es la idea de que México vive sumido en la violencia. Además, crean los rumores, los rumores finalmente no se confirman, sucedió algo, pero nada que ver con lo que ya informaron. Pero ellos no desmienten, ellos no aclaran las cosas. Cuando ya el gobierno da la información, como es el caso esto de los arrestos humanos en Iztapalapa y Tláhuac, la verdad es que, pues, hicieron un escandalazo, metieron a las madres estas buscadoras, un grupo de ellas dijo, bueno, es que a mí no me avisaron y así no podemos coordinarnos, es más molesta con los que hicieron el escándalo, el montaje. Luego resulta que lo único que habían eran huesitos de, pues, de lo que sea menos de humanos y, pues, hicieron un escandalazo tremendo. Estuvo la noticia tres, cuatro, cinco días en cartelera y así, así van haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Entonces, les urge encontrar una fosa común, pero yo creo que, pues, parece mentira, pero parece ser que ya las fosas comunes ya son muy raras las veces que aparecen. Yo sé, aquí en Tabasco, el otro día hablaron precisamente de que encontrar una fosa común, lo cual tampoco se difundió, no se supo bien si era cierto o no. Aquí en Tabasco estamos viviendo, Julio, también una ola tremenda de rumores, tremenda de un ambiente de violencia y, pues, a la hora, a la hora, resulta de que, pues, viene el gobierno federal, está responsabilizado de la seguridad aquí en Tabasco y sí, agarran a los que tienen que agarrar. Y lo más importante es que se los llevan, eso es muy importante, que no nos los dejen aquí, porque luego los rescatan y llegan a sangre y fuego a los penales, a los juzgados. Entonces, ahora aquí el ejército está encargado de eso, la Guardia Nacional. Yo he visto, me consta que aquí en las calles de Villahermosa, yo he visto vehículos artillados, vehículos con muchos elementos de la Guardia Nacional, del ejército también. Y, bueno, pues, la verdad es que sí, sí hay violencia, pero no en los extremos que narró la reportera de Bloomberg, que, por cierto, aclaró, le dijo a López Obrador, sí, pero tú vienes porque también eres el financiero. Entonces, dice, oye, bueno, es que hay una sociedad, bueno, pues eso es también parte de la responsabilidad de lo que tú vienes a hacer, porque finalmente a Bloomberg no le interesa gran cosa ya como noticia nacional en Estados Unidos, no le interesa si hay violencia en México en los niveles que supuestamente existen. La querían para financiero, la nota la querían para financiero y mañana lo vamos a ver. Pero, bueno, allí, allí le mostró todas las gráficas y además hechas por el INEGI o hechas también por los centros de estudio de todo esto y demuestra que si bien los homicidios sí han crecido, y han crecido no porque sea del orden federal el crecimiento de homicidios, es que también se ha contabilizado y yo creo que también el gobierno, el gobierno del presidente López Obrador no ha esclarecido, ¿verdad? Estos homicidios son del fuero común, pertenecen a los estados. Mira cuántos homicidios han sucedido ahora y no, los estados no dicen nada, incluyendo a este promotor de Morena en Yucatán, ahí por Ticimín, que lo mataron hace tres días. También los panistas no se contabilizan o se contabilizan en favor de López Obrador, se los carga López Obrador y claro, el chorizo de los delitos que se cometen en municipios, estamos hablando de casi 3.000 municipios en el estado. Y luego en los estados, y luego que la fiscalía no informa allá a nivel nacional, pero le cargan el número a López Obrador. Si nosotros separáramos los delitos de orden federal de los delitos, ¿verdad? del fuero común ya, se vería que han reducido mucho. Una gran disminución. Sí, claro, pues es que son, que se pierda una niña que, ¿qué sucedió con el caso de Bani, no? Allá en Nuevo León. Es un delito del fuero común. Se volvió federal porque pues tuvo que llegar a mandar el presidente a la gente, porque la gente allá no confiaba en la investigación, ni el padre, ni nada. Pero ese delito era del fuero común. Entonces, las fiscalías y también las autoridades, los gobernadores, pues es muy fácil, ¿no? ¿Cuánta gente no muere en Guanajuato? Ahí es una masacre permanentemente. Y los delitos se los cargan al total federal, ¿no? Y bueno, creo que el presidente ahí sí ha sido omiso. Pero, sinceramente, yo ahí sí le rogaría al presidente que nos dijera, estos son del fuero común, estos son del fuero federal, y estos no se investigaron porque las fiscalías no quieren informar lo que hacía Uriel Carmona en Morelos, ¿verdad? Que no daba datos sobre los delitos. Y bueno, por cierto, ¿sigue Uriel ahí? Sí, ahí sigue. Ahí sigue como fiscal. Como si nada, así es, protegido por Norma Piña. Entonces, la verdad es que además los delitos son impunes porque Norma Piña deja salir a los criminales al día siguiente porque falló el debido proceso, la captura, en fin, X y XX argumentos que son baladíes frente a la peligrosidad de algunos personajes como este último que dejaron ir, el hermano del Mencho, ¿no? Eso no tiene M, ¿no? No tiene M porque, pues, personajes así, pues sí, no hay las pruebas en el momento, pero pues al rato se van a llenar de pruebas. Existen por todos lados, en expedientes, en diversos estados del país, incluso Estados Unidos tampoco quiso aportar ninguna prueba, ni dijo, deténgamelo ahí un rato mientras investigo. En fin, es una perversión que estamos sufriendo, Julio, de la justicia en México, pero bueno, yo creo que el presidente hoy se estuvo duro contra esta reportera, le aclaró que era el financiero, que no era nada más Bloomberg, y ella se quiso hacer pasar la muy fina. Hemos hecho una investigación en Bloomberg sobre los delitos, ¿no? Y además, digo, se ha gastado muchísimo dinero por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, y ha sido una falla en caso de la atención al problema de Acapulco. Cuando realmente este dinero que se le adjudica al ejército, pues el ejército no se lo gasta en más cosas suyas, no compran más tanques, no compran más armas, patrullas, no. Ese dinero es el que utilizan para las obras. Sencillamente que se le mande la partida al ejército, y bueno, luego vienen ya las cuentas. Pero esto también creo como que es una omisión por parte del presidente López Obrador, que no aclara. No es que hayamos aumentado el gasto militar, hemos aumentado el gasto, pero es el gasto social que el ejército. Es como dicen, es que desapareció el Fonden y por eso Acapulco sufre. No es cierto, el Fonden sí desapareció, pero ¿cuánto invirtió la Defensa Marina y la propia Guardia Nacional y otras dependencias en darle, como dicen, doscientos y tantos mil estufas y también en seres electrónicos, ¿verdad? ¿Cuánto? Ese dinero no es que el ejército se le haya gastado en cosas suyas, en lujos o en sueldos, no, se lo gastó en atención social. Entonces, ¿dónde está el Fonden? Pues está en todas las dependencias que participan en esto y aportan dinero y el propio gobierno federal se los da. Y en particular, el ejército y la marina. Pues con eso, Don Nacho, terminamos esta emisión de La Guijón. No se les olvide, recuerden, dar like, compartir y suscribirse. Abajito, Don Nacho, están sus redes sociales, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide ir también al canal de La Guijón, suscribirse y activar la campanita. Por último, sigan a mí también en las redes, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en YouTube. Y nos vamos, Don Nacho. Cerramos la primera emisión de la semana, emisión de lunes. Sí, venimos con prisa porque queremos acabar la semana en menos días. Nos vemos.